qué tal amigos cómo se encuentran sean bienvenidos a un nuevo vídeo y gracias por acompañarme en todos los vídeos ya que vamos por el 2014 y espero que me sigan apoyando nuevamente nos vamos hasta la región montaña de guerrero esta vez hasta el merito corchoa para el grande hoy voy a entregar un apoyo monetario que mandó un seguidor de la página la mixtaca suena y hoy se entregará el apoyo para estos chamacos así que quédense en el vídeo un comentario y un like y vámonos con el vídeo y llegamos a buena hora porque apenas van a almorzar estos chavos qué santo se festeja hoy carnal aquí en la colonia de san martín hay dos colonias de san martín y el otro aquí está el javi anda muy hambriento no comiste ayer jejeje este de qué tal amigos qué buenas tardes este hago este vídeo para para entregar un apoyo que empiegan amigos que están en Estados Unidos al parado a estar parece que se encarga en el peco mucha gente quiere apoyarle pero no se puede inconsciar En ese nuevo tuve ganado de rompear en mi, enviarme un poquito de apoyo ya rompe a mi amigo y te darán decirnos que si se está entregando el apoyo para estos amigos que de la banda de Santa Cecilia, la imponente banda Santa Cecilia la otra vez habíamos subido un video donde fuimos a Tierra Blanca ¿se llama? ¿no querían? Tierra Blanquita Tierra Blanquita Tierra Blanquita Tierraente ah y ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí está el nombre, aquí está el ticket Bueno, aquí es donde lo anoté Sí, el amigo se llama Se llama Daniel Alvarado Ayerlar Él se llama la Unión Americana Y pues, muchas gracias por el apoyo a mi gasto Muchas gracias a la gente de la Evera ¿Qué más quisiera? Un apoyar Pero por acá está un poquito... Estamos un poquito cortos, pero lo que podemos también Estamos echando la mano a la banda Aquí está, aquí están testigos Aquí está el dinero que envió Aquí está, son dos mil No, no, no chupé nada Y aquí está el ticket también Donde la recolí Ajá Ahí está No se le alcanza a ver Sí Ahí para que lo guarden la mano Sí Gracias Leo Aquí está, son dos mil pesos Ajá Sí, ahí está Y aquí están dos mil pesos Este, este amigo me dijo que era especialmente para Javi Ya que andaba malito de su trombón Pero gracias a Dios ya lo combustieron ¿No que no? Sí, ya estuvimos a regularlo Este... Bueno, pues como ustedes gustan, yo hago la entrega Ellos saben cómo atregrarse Cabe mencionar que la banda no es particular Bueno, sí es particular, pero todos son familiares Los instrumentos pues son de... Los instrumentos son de... Los instrumentos son de... Los de mi papá Ah, es el papá del maestro Leo Ya que todos los chavos son de sobrinos Este... Entonces aquí hago la entrega Y ellos, este... Pues la... Pues la... Este... Guardan y si se hace... Tu falta pues para... Para darle ganas Dale, aquí está Javi Sí Gracias a los amigos De la pudo 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 Sí, es que ellos Esto corrido Va para... Amigos También Alcadaro Amigos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!